Soy Anayeli Muñoz y te tengo una buena noticia. Ya no tienes por qué elegir entre la política mala y la peor. Si hay de otra, llegó el movimiento naranja. Para poner un alto a las y los de siempre, y juntas y juntos, podemos traer un cambio a Aguascalientes, como ya cambiaron Nuevo León, Jalisco, Guadalajara y Monterrey. Soy Anayeli Muñoz y quiero ser candidata a gobernadora, para que nadie detenga nuestro camino hacia un mejor futuro, porque como tú, sé que aquí podemos vivir mejor. Sí, sí hay de otra. El futuro es naranja. Anayeli Muñoz, precandidata a gobernadora Aguascalientes. Movimiento Ciudadano.